y amigos cómo están el día de hoy nuevamente bienvenidos a mi canal mi nombre es estar el tapatío y si no me conoces te invito a que veas todos mis vídeos para que sepas de qué trata este canal en el vídeo del día de hoy les voy a platicar de una tienda japonesa que acaba de llegar aquí a guadalajara a nuestra perla tapatía para integrarse a nuestra comunidad y dejarnos sus productos que son súper 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 baratísimos y de muy buena calidad hoy yo visité la tienda y me de la tarea de comprar algunas cositas para mostrárselas y que puedan conocer un poco de esta tienda que se llama miniso esta tienda pues viene de los japoneses muy lejanos y vende todo tipo de cosas te venden juguetes cremas cables audífonos mochilas peluches y reflectarios organizadores aromas vende muchísimas cosas ese es un mini hall nunca había hecho esto pero dije bueno quizá las personas que no conozcan miniso les puede interesar este vídeo de compras ellas que hice y en las que ya las conozcan pues díganme si ya han ido a comprar algo en esta tienda para comenzar quiero mostrarles mi primer compra que fue este hermoso cuaderno si se fijan las cosas son de muy buena calidad y están muy baratas esto por ejemplo costó sólo 79 pesitos es un cuaderno con una pasta muy dura muy rígida y tiene 128 hojas y aparte está lindo watching aquí dice wachi utoko nako toko teke lo siguiente que compré como ya estaba bien inspirado en ustedes uno de repente recuerda la escuela y todo eso no entonces compré unos water color los plumones watching amigos cuántos plumones son aquí 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 entonces son 20 aquí está tan güey 24 plumones de colores y cuánto creen que costó este hermoso estuche plumones tan sólo costó 99 pesos amigos ustedes donde lo compran otro lado le sale hasta 300 400 pesos muy bonitos muy preciosos mini water color por cierto ya están sonando las campanadas del templo tengo que ir a avisar el siguiente que compré fue este estuche de ajedrez mini tampoco no está lindo es un ajedrez mini para cuando estás muy aburrido y bueno creo que nos van a adornar un poco las campanadas del templo este ajedrez mini también costó tan solo 79 pesitos amigos y bien bonito nada más se lo pueden echar en su carterita ya te aburres y te puedes a jugar con alguien la cuarta cosa que compré fue otro juguito no sé si ustedes lo conozcan por allí este juguito se llama díganme si se llama jenga pero obviamente pues como es una imitación por no se llama jenga que se llama second tower pero es lo mismo nada más este viene con un palito y un dado de los colores es como otra versión diferente no tiras el dado y con el palito sacas la figurilla que te toque pero prácticamente son jenga pero mucho mucho más barato porque este cuesta tan solo $149 pesos y amigos pesitos la siguiente cosa que compré fue este hermoso reloj un hermoso reloj alarma muy bello y precioso los voy a mostrar miren ustedes ahorita pues está apagado tiene que prenderse para que se vea de esta manera que lo ven en el dibujo este relojito alarma está muy mono muy bello muy precioso este tan solo costó igual 149 pesos amigos la verdad esa tienda venden muchísimas cosas muy muy baratas muy buena calidad bueno lo siguiente que compré fue esto el sueño nada más te abre las manitas miren bueno no sé si me lo puse bien, si si me lo puse bien con esta linda cuando esos rayos maníacos del sol te ataquen no puedan ahí está te puedes contraer pues te pones tu antifaz y ya bueno amigos lo siguiente que compré fue esto un ratón para el laptop y es inalámbrico que viene esto también es una ganka tan solo costó 149 pesos está muy muy barato díganme ustedes si no van a ir a comprar miniso y pues para finalizar ya me compré esto estos son los ositos de la tienda así que hay muchos productos que tienen estas figuras y esto es una mascarilla de hidratación profunda como les dije pues ellos también venden cremas venden perfumillos y todo ese tipo de cosas esas son solo costó 39 pesos como ven este es el mini haul de comprillas de la tienda de miniso y si les gusta díganme en los comentarios para ir a comprar más y más cosas la verdad está muy barato amigos pues bueno ah no se me olvidaba sobre el teléfono está cargado sobre esta base nada más que cosa está por no se les puedo mostrar porque la estoy utilizando ahorita esta base que ustedes ven aquí miniso aquí esta se abre con sus ustedes la hacen más grande más pequeñas para cualquier teléfono y esta base tan solo costó 99 pesos también estaba buscando esto porque como para grabar el grado con un teléfono me ha sido difícil estarlo poniendo con cosas pero esto costó 99 pesitos y ya espero les haya gustado este video un poco raro quería enseñarlos para que vieran la tienda miniso que es una tienda nueva que está acá con nosotros y gracias amigos gracias por ver eso es todo espero les haya gustado este video rapidín y chau chau amiguitos vamos todos a cantar porque tenemos el corazón feliz feliz, 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 feliz